¡Bienvenido! ¡V wohl, hola! ¡Dale la piedra no vale! ¡Voy, vay, vay, vay! ¡jä", ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ dicho! ¡Tampante male? A打 iscrivermi. entonces los pies de una parte la casa de la pista va este es bueno esta es buena va zio su las pequeñas su las pequeñas ahahah el colla su las pequeñas su las pequeñas el pecho Papá, papá, ferme, te desce el sangre. ¿De dónde? ¿De aquí? No, es corticadurieta. ¿De dónde? No, es corticadurieta.